Hoy, en El Explicador, los restos vitrificados de los residuos de la bomba atómica que destruyó la ciudad de Hiroshima en 1945 revelan aspectos inesperados de algunos de los violentos procesos que formaron la Tierra hace más de 4.586 millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que la tensión entre placas continentales es muy superior a la calculada. Este descubrimiento ayudará en forma importante a entender mejor las causas de los sismos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.